Buena ruta hermano, tenés ahí un montón de canciones que hacen alusión a los fierros de las motos, por sobre todas las cosas. Se señas que un Martínez le da atrás, yo te quiero decir que no sé qué. Escuchame. Y andarán, perdón, por las rutas de... lo que va a pasar en Nápoles con La Renga. ¿Cómo? ¿Italia? Sí, sí, sí. La Renga hace una gira europea que hace Mallorca, Nápoles y después cierra en Madrid esa gira europea. Pero tengo información de lo que va a pasar en Nápoles, va a ser muy groso. Escuchame, Nápoles. Considerada la ciudad más argentina fuera de la nuestra, ¿no? Una ciudad banderada con Diego, con Maradona, con Argentinidad. Sí, sí, que tiene hasta... incluso tiene una esquina que tiene un... una esquina dedicada explícitamente a Maradona con un mural gigante. Después tiene todas las callecitas, tienen banderas de Argentina, imágenes de Diego Armando Maradona, fotos, todo. Muy emocionante, dicen. Va a ser muy emocionante. Sí, tengo alguna data. ¿Para qué futbolero y le gusta ir a Nápoles? Es muy futbolera la ciudad en general. Es como lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Como en general. Pero además es una ciudad considerada muy argenta. Muy argenta. Muy argenta. Por él, por supuesto, por Maradona. Que Maradona puso en el mapa en un punto, puso en el mapa del mundo Maradona-Nápoles, ¿no? Porque, a ver, si han leído un poquito sabrán que el sur de Italia siempre es más pobre, más potergado y más que el norte es el poderoso, el rico, y de repente Maradona, a mediados de los 80, hace 40 años, cuando llegó a Nápoles, puso a Nápoles en el mapa del mundo. En el mapa del mundo. Pero bueno. Muy querido también el Pocho Labessi, ¿eh? Bien, claro. Pocho Labessi es como... Decís Pocho Labessi y te regalan cosas. Ah, mira. Pasó Cavani por ahí, pasó Pipiti Guayín. Claro, pará, Cavani también jugó ahí. Un tatazo. Sí, sí. Un tatazo. Pero Pocho también. Pocho tuvo muy buen tiempo ahí y la gente lo quiere mucho. Sí, sí. Absolutamente. Muchos jugadores argentinos han pasado por Nápoles y han dejado su impronta por ahí. Sí, escúchame, es el momento de que Vero nos traiga estrenos, cositas. Cositas. Cositas que me imagino que, no sé si es un estreno de cine, habrá quedado pendiente de ayer, o es un estreno de plataformas, que las plataformas tienen otra frecuencia que el cine. No estrenan los jueves, estrenan cuando les pinta. Hablamos de plataformas, pero lo traemos porque es algo muy viral también, que está en las redes. Tiene que ver con el evento de lanzamiento de la serie Margarita, de Cris Morena, donde estuve el miércoles y estuve entrevistando a algunos de sus protagonistas. Pero primero contarles, la verdad que fue un eventazo en el Four Seasons, en la mesón. Y ahí, para quienes estén viendo YouTube, está el tráiler de esta serie, donde se recibió a todos los periodistas y donde estaban todos los participantes y cada uno de ellos dando notas en una alfombra. Estaba la alfombra amarilla porque claramente es Margarita, había flores por todos lados. Hubo un rico convite para los participantes. Y después hubo... Que es un rico convite. ¿A qué le llamás? Te invitaron a compartir algo para comer. Ah, eso es un rico convite. Nos convidaron cositas ricas muy al estilo de la realeza. Había tantas cosas. Yo les hubiese mandado muchas cosas, pero bueno, estaba haciendo... Disculpame, ¿me me mandaste? Yo te mandé un montón. Viví el minuto a minuto de la emoción de Vero de esta cobertura. Minuto a minuto, esto me puse. Mirá lo que están pasando ahora. Está Mirta, me iba diciendo. Mirta estaba Mirta. Estaba Mirta increíble. Mirta bailando también. ¿Mirta bailando? Me pone Margarita de Fito Paez. Bueno, la hija de Fito... Había una carta de Mocktails. ¿Qué es Mocktails? Para, 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 para. Ilústrame. No es Cocktail. Claro, pero el Mocktail es sin alcohol. Ah, por eso es una serie para chicos. Claro, claro. Tenía la carta con alcohol y la carta de Mocktails. Igual la que me vino bárbaro porque estaban todos riquísimos, me los tomé todos. Ah, ok. Ah, pero había, para el que quería tomar alcohol, había Cocktail y Mocktail. Pero tenías la de Mocktails con todos nombres de florcitas. Claro. Y después al final los chicos aparecieron e hicieron un show, ¿viste? Los chicos, los chicos Cris Morena. Sí. Escúchame, ¿de qué se trata Margarita? Bueno, Margarita es un spin-off. ¿Qué es un spin-off? Claro. Eso lo aclaraba Cris Morena también. No es que es una secuela ni una precuela. Es una serie que se desprende de otra serie que es Floricienta, básicamente. Y es la hija, Margarita es la hija de Flor y el Conde. ¿Se acuerdan que Floricienta termina con el Conde de Cricoragán? Sí. En ese momento, que era Fabio y Tomaso. Ellos se casan en Vélez, fue el casamiento. Exactamente. Ahí el final de Floricienta es en Vélez, Fabio y Tomaso, Flor Bartotti se casan. Y además ellos ya habían tenido a sus hijos, los hijos no estuvo antes Flor y después se terminan casando. Ok. Bueno, Margarita, y tiene mellizos, recuerden, mellizos tiene. Margarita es la hija de Flor y el Conde. La protagonista es Mora Bianchi, una actriz de 19 años, nacida en La Plata, alumna de Otro Mundo, que es la Escuela de Talentos de Cris Morena. Ella tiene su semillero ahí mismo, todos los chicos van, pueden anotarse, pueden castear y pueden entrenar ahí. Y ahí es donde... Castear es un verbo nuevo que significa participar de castings, de elección de actores para algún tipo de presentación. Exactamente, ella está viendo todo el tiempo a los chicos que bailan ahí y los va formando y los va viendo y salen, chicos. Es como un lugar de talentos, o sea, salen de talentos. Sé de una cantante muy joven. Es como las divisiones inferiores del arte. Sé de una cantante muy joven que después se quiso, se dedicó al rock and roll, pero que cuando salió el secundario, antes de terminar el secundario, fue a la Escuela de Cris Morena. ¿Por qué no se si lo dice? Claro. Bueno, ¿cómo es la historia? Margarita, que es la hija, una de las hijas, porque recordemos, tuvo mellizos, tuvo que ser alejada de sus papás en medio de una rebelión en el reino de Cricoragán. Se reveló a la gente del reino de Cricoragán cuando era bebé y, enterada de todo, Delfina, que es Isabel Macedo, la malvada, adopta un bebito y ahí hay como una suerte de, a ver, porque es muy parecida a la hija de Flor, a quien adopta ella. ¿Por qué siempre se demala Isabel Macedo? Bueno, lo que pasa es que ella era la mala en la historia original. Les voy a mostrar algunos testimonios. Escuchame, Flor Bertotti, eso no aparece, ¿no? No, ella murió. Ah, ok. Ella murió, ella murió. No, no sé si, perdón, para todos los que éramos adultos conscientes en el final de Floricienta y teníamos niños en edad de crecimiento cerca, el final de Floricienta fue una charla muy profunda porque era el contacto directo con la muerte, en el caso este de un personaje que era adorado y amado y hubo que a los chicos sentarse, hablarles largo y tendido y explicarles todo. Cuando decís con lo del freezer. Sí, todo. Floricienta, en realidad Flor Bertotti está haciendo su propio show, hace 12 fechas agotadas en el Movistar Arena. Tal cual. 12 fechas agotadas en el Movistar Arena. Compañera nuestra, compañera nuestra, que bueno, como está en otros asuntos. En este asunto. No la estamos viendo. No la estamos viendo últimamente. No la estamos viendo. Que anda por acá en la radio mía acá en el Frente Siempre. Vale. Le preguntamos un poco a Cris sobre su escuela de talento, sobre cómo forma a los chicos, si ella es consciente de todo este talento que la rodea. Y escuchen lo que nos decía. Me hace muy feliz a todos estos chicos que han trabajado un montón. Que pudimos hacer un año entero de entrenamiento con ellos. Van a daros los dos escientos. Yo no sé si lo que es. 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 Pero los van a dar cantar y todo. Y todo más para eso. Son talentosísimas. Bueno, Cris Morena justo fue uno de los momentos más altos de la noche. Porque ella, es más, lo que cuenta ahí es. Yo solo sabía que tenía que entrar al final. Nada más chicos, esto es grandísimo lo que me está pasando. Está haciendo una serie para Marvel. Está en otra dimensión, Cris Morena, hace años. Hace años. Cuanto a productora, ¿no? Esa es productora audiovisual hace mucho tiempo. Y una de las noticias que nos dan en este evento es que la serie Telefea hace un convenio con HBO, digamos, con Max. Y que la serie se va a transmitir también por la pantalla grande. Si bien la producción es de Max, la serie va a estar también en el canal de aire de Telefea. ¿Irá a estar a la vez o se irá a estrenar primero en un lado y después en otro? Se va a ir estrenando, sí, de esa manera. Escúchame, ¿cómo es, Berito? ¿Son cuántos capítulos? ¿Se sabe eso? Son como 40 capítulos. Ah, ok. O sea, todavía está en ejecución la serie. No, no, ya está. Pero es una apuesta zarpada. Porque 40 capítulos. Tengo dos testimonios más. Hablé con las malas. Hoy se cumpleís de Cris Morena. Hoy se cumpleís de Cris Morena. Hoy se cumpleís de Cris Morena. Hablé con las dos más malas de las más malas de la serie. ¿Quién es? Malala, que era Graciela Estefani. Muy mala. Muy mala. Y le pregunté a las dos, vamos primero con Graciela, con Malala, sobre la revisión de la villana. Porque eran muy malas realmente y había cosas que no estaban buenas en aquella época. Escuchen lo que decía Graciela. Cuando me propone Cris hacer Malala, dije, no, me está cargando. Pensé que era un chiste. Y de repente me empezó a contar, dije, pero ¿cómo es la historia? Y me empieza a contar la historia. Yo no puedo creer que a esta mujer se le ocurra semejante cosa. Así que hay un cuento muy interesante para contar. Y Malala y Malala es... Apretamos un botón y apareció Delfine. Y Malala y se arma... Es una bomba. Malala es Malala. Y para mí yo seguiría defendiendo el poder contar un costado de una personalidad que viene con un cúmulo de resentimiento la historia de Malala. Que tiene su lógica que sea tan irónica, tan agresiva. ¿Por qué no seguir haciéndolo? Si existe eso en la calle y en la vida. Para cambiarlo. Porque la idea es eso. Eso no está bien. Sé de otra manera. Ese es el cuento. ¿No? Está bien. Me parece a mí. Ah, y era buena Malala al final. Lo quiere cambiar. Yo estuve años enojada con Malala. Está bueno lo que dice. Porque no es que se trata de no mostrar la maldad, sino mostrarla y decir que está mal. Mostrar que existe, claro. Y mostrar que está mal. Escuchen lo que decía Isabel Maceo también sobre Delfina. Siento que por ahí en algunos momentos yo misma estaba como conflictuada de cómo tratarla. Porque ella es una chica que no tiene ningún pudor en decir cualquier cosa. Cosa que existe en la vida real. Hay gente que no le importa y que simplemente dice y agrede. Y como que es una experta en decir cosas feas y malas. Pero bueno, yo estuve ahí como esa batalla con el personaje. Pero bueno, después siempre respeto lo que está escrito. Y lo trato de hacer lo mejor posible. Así que bueno, ya verán. Hay cosas como que es una antigüedad con las que yo no estoy de acuerdo con Isabel. Pero bueno, como hay veces que en esa lucha, bueno, a veces gané y a veces perdí. Y está bien también. Siento que la vida es muy generosa conmigo. Y yo siempre me estoy preparando y todo. Y eso está dando sus frutos. Dejanos tu frase icónica, por favor. Alguien está en problemas. Es una genia total. Es una genia total. Y está bueno como contó un poco como estaba tratando de también amigarse con esa mala. Que era muy mala, como recién decíamos. Y que de alguna manera está como revisionada en esta serie. Y finalmente lo que se hizo más viral fue el momento más alto de la noche. Que fue cuando entraron los chicos de esta nueva generación a cantar algunas canciones. Y entre ellas, Flores Amarillas. Veamos uno de los videos que se viralizó. Yo estaba ahí cantando emocionada. Mirá, mirá cómo están, mirá cómo están los dos teenagers. Yo no podía ir a saltar, chicos. Estaba ahí atrás, sentadita. A él me refiero a Lautaro y a Meli. Que son contemporáneos a Floricienta, ¿no? No me caí. Y hay otro video que fue el más viral de todos. Que es, gracias también a Dani Álvarez, un colega que me compartió algunos videos también para mostrar. Miren a Mirta bailando. La Reina Cris Morena, La Reina, Julia Calvo y Mirta bailando. Muy bien. Espectacular. Mirta bailando. Bien que haya ido a la presentación. Fue de onda, Mirta. No tiene ninguna participación en él. Tres veces salió esta semana. Mucho más que nosotros, Diego. Tres veces salió. No vi y pico de años. Tres veces salió Mirta Legrán. ¿Vos cuántas veces saliste esta semana? Yo tengo que ir esta noche a la escuela y tengo que dormir la siesta de la tarde. No, es una cosa... Realmente, ayer lo vi... Y mensajeé a Julián Carduno a veces para arrancar más temprano. ¿Cómo es posible? Oye, Julián, no podés arrancar a las 7 de la tarde. A las 9 y media yo ya estoy en casa, ya comí, ya todo. Ya estoy con el control remoto. Tres veces. Es una cosa increíble. Era las 10 de la noche. Yo estaba en un costado. Después de él, como le dice... O te veían las patas embarazadas y Mirta estaba bailando. Y Mirta estaba bailando. ¿Entendés lo que te digo? Porque claro, Mirta asiste a estos... A Mirta siempre se la invita a estos eventos tan grandes. Sobre todo a Mirta Morena. Es una recontra producción que se filmó en Uruguay. Se está filmando mucho en México también. Es espectacular cómo acompaña también las obras de teatro. Bueno, en este caso, el lanzamiento de una serie en plataformas y todo. Porque obviamente que si va Mirta después el título está puesto. Y ahí te enterás un poco de lo que está pasando. Porque está ella ahí. Ella acompaña desde siempre. Siempre. Y recordemos esto. Ella no lo dice. No lo dice. Ella es una de las grandes personas que aportan a la Casa del Teatro. Sí. A la Casa del Teatro se sustenta en gran parte por las donaciones de Mirta. La Casa del Teatro, les contamos a quienes no saben, es un lugar donde viven actores que no tienen la posibilidad por ahí de tener un techo propio o no tienen la mejor jubilación. Y la Casa del Teatro alberga a todos los actores de Argentina. ¿Y cómo se sustenta? Se sustenta con los fondos... Con aportes, claro. No se sustenta con cualquier cosa. Chicos, se sustenta con aportes privados de otros actores. Con actores a los que por ahí sí les ha ido muy bien y han hecho una hita, una diferencia y lo que da. Y Mirta dona constantemente a la Casa del Teatro. Así que un aplauso para la señora porque realmente es una genia total. Gracias, Berín. Mariana dice, si seguimos así, se viene la segunda temporada de Cebollita. Con Marco Rojo como protagonista. Dejen de bardear a Boca. Hizo un gran partido Boca ayer. Tres argentinos siguen en las copas. Pero bueno, no hubo cielo para Boca. ¡Ocha de tu morada! No, che, para que no pongas. Sí, sí, está bien, está bien. Ese es Lautaro, ¿eh? Está enojadísimo. 10.50. En un ratito Juan Martín Truco con nosotros. Está viniendo el piloto ganador de TC. Y en un ratito regalamos dos entradas para el cuelgue. Sí, claro. Que tocan... ¿Cuándo tocan? ¿Este fin de semana? ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no me caí del cielo. Patricio Rey, sus redonditos de récorda, sonando en mega. ¿Dónde si no? Nena, no quiero perderte. No pases de todo. Es que no está tan mal. Yo no me caí del cielo. Pero si de un mar muy triste en ella, de la lucha no la llamo. Nena, no quiero perderte. Si quieres, puedes apostar.